Muy buenas a todos chavales, bienvenidos al canal, feliz 2018, a ver, que ando despistado Perdonad que traiga este careto, es que me ha dado justo la tos antes de empezar a grabar y me estaba viendo Digo, Dios mío, parece que me pase algo y tal, no, 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 estoy bien, estoy bien A ver, vale, estoy bien, pero vigilando una cosa del móvil, vale, porque hay evento de la puerta en el Magic Rush Y bueno, pues ya sabéis, hay que esperar un poco a los últimos números para hacer tu tirada Pero bueno, ¿por qué estoy otra vez aquí? Bueno, pues el título del vídeo os lo dirá Tenía ganas de sentarme un rato, de salir en cámara otra vez y de empezar un poquito a meter diferentes cosas en el canal Porque antes tenía un poquito más de variedad, vale, y últimamente solo hemos subido Magic Debido principalmente a que la adquisición de Xbox One X me va estupendamente Porque tengo juegos a 4K, 60 frames, HDR y toda la paja, bueno, cuando se puede Pero a la hora de capturarlos es un poco más fail, vale, es un poco más, ah, está un poco ahí Porque los puedo subir pero la mayoría de vosotros no vais a poder verlo en 4K Y entonces eso me frustra un poco y bueno, una serie de movidas Entonces digo, coño, voy a hacer un vídeo de noticias que tengo un montón de noticias aquí guardadas y tal Va, me siento un rato, las comento, me desfogo un poquito echándome unas risillas o comentando pijadas que me han parecido curiosas Y luego ya, cuando venga el Spartan, pues grabamos el vídeo que muchos están esperando de Magic Rush Y bueno, ya haremos otras cosas, vale Entonces, vale, sí, dejaros aquí también que voy a empezar a hacer directos en Mixer Voy a empezar a hacer directos en Mixer de diferentes tipos de juegos Simplemente juegos que yo estoy jugando, pues los retransmitiré a través de Mixer Esta semana lo iré haciendo En principio no voy a subiros vídeos de estos de risa de 30 segundos para deciros me pongo a retransmitir en Mixer, vale Os dejaré si acaso en la descripción de este vídeo cómo se llama el canal en cuestión Si alguien quiere buscarlo o apuntarse o lo que sea, pues ahí está Luego otra vez de Mixer porque realmente es muchísimo más sencillo Sobre todo desde la box, vale Cuando tenga que hacerlo con Playstation o con alguna otra, pues seguramente será por Twitch Básicamente porque creo que Playstation 4 no tiene todavía el tema de Mixer No tiene app de Mixer y no sé si la tendrá porque como es propiedad de Microsoft Bueno, a lo que estamos Manolín, vamos a ver Tenemos una serie de noticias curiosas, que ya sabéis que siempre hay noticias curiosas en este mundillo Esto se me va a quedar un poco pilladete No, pero debería salir otra cosa aquí Así que vamos a volver a abrirlo Vale Ahora que ya lo tengo Tranquilos chicos, ya lo tengo Veréis Hay una noticia que era la de guía de mejores armas de Call of Duty War at War 2 Siempre es especialmente divertido encontrarte como hay revistas, como por ejemplo Hobby Consolas, vale Que hace un montón de artículos completamente absurdos que no tienen ninguna validez Son artículos tontos de cojones y la verdad es que me sorprende porque, sí, sí, lo digo en plata directamente Son unos artículos de mierda que flipas Guía de mejores armas de Call of Duty Y aquí alguno enseguida puede pensar Hombre, ¿y qué problema tiene? No lo traería aquí si no tuviera un problema Tiene el problema siguiente Coge los tíos y te ponen La M1941, rifle Lavar, rifle STG44, rifle Bueno, no voy a entrar en que lavar no es un rifle Pero, bien, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Te empiezan a poner una serie de armas Pa, 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 pa Os dejaré por aquí la lista Y pa, 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 pa Termina la lista de armas Armas secundarias El bazooka Pico de hielo La pala estadounidense Ta, 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 ta Muy bien, muy bien, muy bien Lo siguiente Granadas Bombas Gas venenoso Humo Bla, bla, bla Coctel molotov Lanza llamas Artillería Pa, pa, pa Y cuando termina la lista de armamento del juego Te pone Ahora ya conoces todas las armas de Call of Duty World at War 2 Ideales para cada una de las situaciones Para que así puedas hacerte con las que consideres que están Más cerca de tu forma de jugar Y tú te quedas pensando Voy a guardarme en la noticia Porque esta la han hecho para mí Bueno, para mí Y para todos los que comentan noticias en Youtube ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo que para cada una de las situaciones? Pero si no han dicho nada Te han puesto la puta lista de las armas Y ahí se han quedado más anchos que largos Y dices Uy ¿Qué, qué, qué? Sin embargo el titular es Mejores armas Claro, y todo el mundo Oh, mejor Eh El típico Oh, mejores armas A ver cuál es el arma que está rota Pues para jugar con el muñón ninguna Pero bueno, en cualquier caso Muy cómico De verdad Muy, muy cómico Esta también me resulta muy divertida Y dale Con vibrar el teléfono Que sí, que sí Que sí No me molesto en cortarlo Porque para qué, ¿no? Más No es por pereza de editar Es porque queda más Normal Coño, es lo que hay A todos os escriben por el WhatsApp, ¿no? Pues Es por la excusa Es por la excusa La excusa es Ah Ah Cremita la excusa Porque te dicen Te dicen Eh Eh Que el 25 de diciembre Que Sony y Nintendo Vieron sus servicios Caer inevitablemente Ante la avalancha De usuarios que se conectaron A sus servicios online Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis El problema No es que tengan unos servicios Un poco chafa En el caso de Nintendo Están empezando En el caso de Sony Tiene el servicio chafa de siempre No, no, no No A la box no se le ha caído No es porque sea la polla Es porque no juega nadie Claro Claro Por eso fíjate Que avalancha de gente El 25 Claro Wow Todo el mundo Y regalando plays Y switch Y claro Como nadie regala a la box Eh Los de Xbox podían jugar online bien Y los otros a la mierda Claro Está muy bien Estoy seguro de que No solo es una excusa cojonuda Sino que ahora piensas Es verdad tío El 25 Que mal lo pasé No podía jugar a nada En mi Playstation Mi flamante Playstation 4 Es porque somos muchos Es normal No puedo conectar Eh No puedo salvar partida En mi Gran Turismo Sport Pero es porque Sí que hay millones De personas Que están igual de jodidas Que yo Como 70 millones de personas Que están igual de jodidas Que tú En fin Risas mil Con estas chorradas Tenemos Sí Esto Esto es de estas Que no se le No se le critica A Sony Porque Porque es Sony Y es intocable Estoy viendo un poco Fuera de cámara A lo mejor Si me vengo un poco más aquí Para que me quema la mano No No me va a caber Es que tengo que hacer así Porque si no No se ve Porque si no No queda No queda Molto épico Vale A ver Las drogas chicos Sony confirma El cierre De los servidores De diferentes títulos De Play 3 Vita Play 4 Papapá Mal Mal Esto no es buena noticia Yo si leo Que cierran servidores Piensas Ah De cual Bueno pues Tras los cierres De Killzone 2 Y Killzone 3 Cosa que me parece fatal Pero fatal Porque es que Que puta manía Tiene esta gente Últimamente Con cargarse los servidores De los juegos anteriores Y dices tú Vamos a ver Si todavía se puede jugar online A FIFA Viejos Por decirlo de alguna manera Porque te cargas tú Los servicios De tu No 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 sé No sé Pero bueno Ahora te dicen Que el 28 de marzo Se van a cerrar El 28 de marzo de 2018 Se van a cerrar Los servidores online De WePout HD WePout Fury WePout 2048 En Play 3 Y Vita Pero no son los únicos Porque el EGPET Move Edition Y el EGPET Friends También cierra El NatQuest De iOS y Android Que es de móvil También cierra El de Gravity Rush 2 También cierra Y el Everybody's Golf De Play 3 También cierra También dicen Que ya cerraron en su día Tomorrow Children Kill Strange Y bueno Hay otros Y cierra también Que esto es lo que yo no me esperaba Los servidores De Gran Turismo 6 Los servidores De Gran Turismo 6 Van a la mierda Esto sí que me parece Para echárseles encima Y morderles la yugular Cerrar los servidores De Gran Turismo 6 Pero ¿Qué haces tío? O sea La gente que tiene Playstation 3 Que por lo que sea No haya saltado a la 4 Estaba disfrutando De tu Gran Turismo 6 online Y además Gratis Porque no tiene obligación De tal Coño Y les cierras en marzo El servidor Hay que ser Cabrón Es que hay que ser cabrón Joder Luego por mirar competencia Pero tú puedes jugar Ahora mismo Al Forza Motorsport 2 De 360 Puedes jugar online Y al 3 Y al 4 Y al 5 Y al 6 Y eso que ya ha salido el 7 Igual que puedes jugar Al Horizon 1 2 Y evidentemente al 3 Que es el último ¿Qué haces cerrando tú? El Yo es que son cosas Que flipo O sea Es que son propios Joder Es que si me dijeras No mira yo que sé Que Que cierran los servidores online De Del Grid 1 O de algún Need for Speed De cuando Yo que sé el que Bueno pues Venga vale Pues vale Pero que son propios de Sonic Es que son suyos Y si me dijeras Que cierran los de Gran Turismo Bueno claro Tendría que ser del 5 Para la 3 Pues dirías tú No está bien Porque está feo Pero bueno Del 5 Vale venga Queda el 6 Pero que cierras del 6 Cabrón Es que dejas sin Gran Turismo Online A la gente de Playstation 3 Es No sé tío Aquí no voy a entrar en el rollo De pero tú lo usas No Pero me jode Es que me planteo Que estuviese en esa situación Y vamos Horrible de verdad Horrible Bueno y de hecho Si Microsoft Cerras en los servidores De Forza Motorsport 6 Yo te aseguro Que se montaba un follón Que flipas Pero bueno Esto es un titular Que simplemente voy a remarcar Por la coña De que siempre hacemos lo mismo Al final ¿Qué pasa con la Vox? Es que a la Vox No le interesa a nadie No tío Es que hay unos boycott Que flipas Es que al final Ya es como Relájate macho Deja vivir Pero si no Nos metemos con nadie Tampoco Ataque los titanes 2 Ya tiene fecha En Playstation 4 Nintendo Switch Y PC Cualquiera Que lea este titular Piensa que no sale en la Vox Si que sale en la One Claro que sale en la One Pero el tío del titular Supongo que Ha puesto las que le interesa A él y Paz Y se ha dejado la otra Y alguno dirá Ay A lo mejor es un error Si A lo mejor es un error Justo Justo es un error Y no me digas Si es que no me cabía Todo el titular Pues no pongas Nintendo Switch Pon PS4 Switch PC One Que lo entendemos todos Y el que no lo entiende Te da igual Hay una cosa además Que Quiero comentar A lo mejor más detenidamente En otro vídeo A cámara Vale Pero Se tiende a pensar Que la mayor parte De la gente Compra las cosas A lo mejor también Ayudados por esa Publicidad De las web De la hobby Del no se que No os engañéis Del porcentaje de gente Que juega videojuegos Hay un porcentaje Enorme Probablemente Un 70% Y no sé si no me quedaré corto De gente que no lee prensa No lee nada Pilla alguna cosa suelta Un anuncio en la tele Un comentario en Facebook Alguna mierda así rara Eso es todo Lo que Todo lo que saben El otro 30 Es el que se divide un poco Entre los Los que están todo el día Dando taba en internet Con sus chorradas Y leyéndose estas mierdas Entre los que Más o menos Nos podemos incluir Y luego están Los hardcoretas Los tíos Ahí hardcore a muerte Que vician a todo a chapa Y que realmente Están más puestos En todo esto Pero ese porcentaje Es muy pequeñito De hecho Cuando llego estos vídeos Comento estas noticias Porque evidentemente Hay gente Con la que me gustaría Poder compartir Estas cosas Entiendo que en este momento En mi canal Pues no lo hay No hay muchos comentarios En estos vídeos Casi no los ve nadie Pero es normal Primero es un canal pequeño Y sin monetizar Y después La mayoría de la gente No se interesa por esto Tiene su Play Su FIFA Su Pro Y poco más Entonces es normal Bueno Este casi es de los de Ejemplo De cómo escribir Un artículo Y cagarla Cagarla debido A tu persona En realidad Por un comentario Y es que el titular Decía Cuatro juegos Con historia narrativa Que no te puedes perder Vale Los ejemplos Los ejemplos Eran títulos Como por ejemplo Edit Finch What Remains Edit Finch O yo que sé Firewatch O juegos de ese tipo Que son Son prácticamente Juegos que solo Tienen historia Casi no hay gameplay Es poco menos que andar Descubrir ese mundo Descubrir detalles Gone Home Es otro ejemplo Vale Son juegos que te cuentan Una historia No hay tanto gameplay Como tal Es una forma de contar Una historia Interactiva No al estilo De David Cage Con Heavy Rain Y demás No no Hablamos Eso Si no habéis visto ninguno Pues son juegos de ese tipo Ya Ya veréis alguno De hecho El What Remains Edit Finch Este Lo podéis ver en el canal De la Purupuru Esta Que creo que siempre Lo digo mal Pero da igual Vale Lo tengo entre mis canales Cool En un lado De esto Y a mí me gustó un montón Me lo pasé muy bien Entonces al ver este titular Digo Hostia Cuatro juegos De este palo Que van a enumerar aquí Como que son buenos Digo Coño Pues me voy a Así Me lo cotilleo Y me encuentro Que en las primeras frases Ya el zoquete Que está haciendo el artículo Dice que Ah Que estos juegos No pueden competir Con los grandes Con los grandes Como The Last of Us O Uncharted Pero que tienen su público Tú dices ¿Qué me estás contando tío? Primero Son dos juegos exclusivos De Play Que te posicionas ahí De una forma super fea Si solo te refieres A que no compiten Con grandes obras Triple A Con equipos de 200 Tíos Inversiones de 500 millones De dólares No hace falta Que pongas esos dos Tú pones Son juegos Menores Que no compiten Con las grandes Superproducciones Pero que tienen su público Muy bien Ya está Genial Has quedado bien Pero me nombras Esos dos Que es como A ver ¿Qué quieres decir? Que esos dos Tienen mejor historia O que O esos son los que tú Consideras la polla Fatal Muy mal Vale Esto No lo traigo Porque vaya a pasar nada Lo traigo por una cosa Para poder comentar Una cosa Y es Siphon Filter Reaparece entre los registros De patentes de Sony La mayoría de estas noticias Son del año pasado Me las dejé en el tintero Al final no hice los vídeos Y las quería comentar Siphon Filter Es un juego Al que le teníamos Un cierto cariño Cuando éramos más canijos En Playstation 1 Sobre todo Nuestro colega Alborquil Y las risas Que nos echábamos Con el muñeco Por ahí haciendo películas raras Pero Pero molaba El caso es que molaba Y aunque es una saga Que luego Digamos que fue decayendo Con el tiempo Me Leer esto Me recuerda Los supuestamente grandes Que son los títulos Exclusivos de Sony Y lo muy poco Que perduran en el tiempo En el caso de Nintendo Sus títulos Se arrastran prácticamente Desde los inicios Y siempre se Se reinventan Y consiguen Una Como un avance más ¿No? Dentro de lo mismo Pero en el caso de Sony Esto no pasa Ellos tenían un montón De juegos en Playstation 1 Me refiero Teóricamente propios ¿Vale? Porque también hay un montón Que eran de terceros Aunque se les considere Que eran suyos Y no lo eran Pero bueno Pero es que luego ves Que están celebrando Hace unos años Celebraban el 20 aniversario Ah, 20 años de Play 20 años de Play Y no No hay nada De esos 20 años de Play Y está el gran turismo Y ya Y ya Es que no hay más No te has traído nada Desde la primera God of War No es de la primera Un charted No es de la primera De las sofas No es de la primera Los jueguecitos Que ahora te hace David Cage De películitas interactivas No son de la primera Ni siquiera de la segunda Le falta lo mejor No sé Creo que de alguna forma Más allá de sus enormes Campañas publicitarias Le faltan esos títulos Que siempre están ahí Porque todo el mundo Dice que lo mejor de Play Son los exclusivos Pero sus exclusivos Son No temporales Porque salgan en otro sitio Pero sí como del momento No están allí Son exclusivos Y ya Y luego muchos Últimamente encima Terminan saliendo en otros sitios Lo cual la verdad Sí que me enerva enormemente Pero bueno Hablaremos en otro momento Bueno O no O ya Esta es otra El oscuro RPG Darkest Dujeon También llega a Xbox One ¿Veis? Si hacía unos cuantos meses Que me quejaba De que muchos títulos Que me compré en Play 4 Después Nadie dice nada Pero después Termina saliendo en Switch PC O One incluso Eso es una cosa Que me cabrea Porque cuando un juego Solo sale para la One Y lo he dicho un montón de veces La prensa se hueca Tritura Y averigua Como sea Cuando va a salir En la 4 Porque es el centro del universo Pero cuando sale para la 4 Aunque no lleve ningún letrero exclusivo A nadie le importa una mierda Si saldrá en otro lado Porque ya está para la 4 Pero a algunos Que tenemos todas Nos interesa Porque a lo mejor Lo quiero comprar en una plataforma O en otra En este caso Al final esperé Y lo voy a poder tener En la En la One Que no necesariamente Lo compraré en la One Porque resulta que Si no recuerdo mal O está O saldrá para Switch Ahora me pilláis ahí Y Creo que tenerlo portátil Seguramente puede ser más interesante Vale Esta era la de las risas Esta era la noticia De las risas Tiene que haber una ¿Vale? Monster Hunter World Será sencillo Para jugadores de Destiny Es una de esas noticias Que Si no fuera Porque no quiero hacer el vídeo Muy largo Y ya me quedará largo Por siempre me enrollo ¿Vale? Le dejaría ahí Ahí el minuto de silencio Porque dices tú ¿Cómo ¿Cómo que Monster Hunter World Será sencillo Para jugadores de Destiny? Primero Son diametralmente opuestos No tienen absolutamente Nada que ver Que alguien diga Los dos son Multijugadores online No me jodas En serio Que Gran similitud ¿Vale? Pero lo mejor es Que le debieron preguntar Al creador ¿Vale? Le debieron preguntar Al creador Precisamente Que con el rollo este De los multijugadores Que como veía El acercamiento De los jugadores de Destiny A su título Y el tío El tío No sé si para reírse Del entrevistador Pensando Este tío es gilipollas No sé por qué Me está preguntando Esta parida Dijo que Que les sería fácil Les sería fácil Acercarse al Monster Hunter World Porque ya saben Lo que es matar Un bicho Y coger algo Que tira O sea Eliminar un enemigo Y que te dé loot Y yo digo No puede ser Así que Si has jugado a Destiny Te va a ser súper fácil Jugar Monster Hunter World Porque ya sabes Lo que es Lotear enemigos muertos Wow Lotear enemigos muertos El gran invento De Bungie Cogió Bungie Y después de hacer El halo Dijo El halo dio un golpe De efecto En la industria De los videojuegos Yo voy a dar otro Vamos Vamos a dar otro Venga Que tal Lotear El cadáver Del enemigo muerto Como lo ves Como te suena Podríamos crear escuela Los RPG Nos copiarán Uy Lotear cadáveres Chaval Como si lo hubieran Inventado ellos Bueno otra Dragon's Crown Pro Nos presenta la clase Luchador En su nuevo trailer Esto es cómico Porque en mi canal Tenéis un video De Dragon's Crown Es un juego Que me parece cojonudo Y tal Y ahora van a sacar La versión Pro Para Playstation 4 No para la Pro La llaman así Pero no tiene nada que ver El caso es que es gracioso Porque lo están anunciando Como un poco A bombo y platillo Con su 4K Con su Que va a tener Alguna cosa nueva Y hacen trailers Hasta para presentarte Las clases Que no han añadido ninguna Que son las mismas Del juego original Pero hacen trailers Para presentarte A los personajes Y la prensa Les da bombo Si si Y vemos este personaje Que Y tú Pero que el juego Tiene años Tío Que es una versión HD guarra Que le están haciendo Una campaña Que nadie sabe por qué Y le dan bombo Ahora me imagino yo A la prensa Haciendo esto mismo Con un título de Microsoft Que te coja y te traiga Ahora algo de 360 En versión HD Y que encima Te lo quiera presentar Muñeco a muñeco Y la gente Se reiría Se reiría Pero como son estos Pues nada Está para aclararos Un detalle Porque puede que haya Alguien que lo lea Y que no sepa Qué es lo que había detrás ¿Llegará el E-Access A Playstation 4? Lo ponen aquí Como pregunta Y te dicen Que podría ser Que este año Llegase E-Access A Playstation 4 Y lo dicen De forma que Está claro que la idea Es que los que tienen Play Y no leen noticias En la vida O lo que sea Piensen Ah pues ya Dejará de ser Una exclusivita de Vox Y de PC Ya la Play lo tendrá Y recordemos un detalle Que a mí me parecería Estupendo que lo tenga Es un gran servicio Pero que lo rechazó Sony Que no es una cosa Que haya pagado A Microsoft una exclusividad Lo rechazó Sony EA ofreció Este servicio A todos ellos Y Sony lo rechazó Alegando que no tenía Que no tenía la calidad Que merecían los usuarios De Play Entonces si llega Ahora o no llega Más bien es El motivo de poner Un titular que sea Sony podría retractarse Y aceptar E-Access En su servicio Pero ese titular No interesa Porque una vez más Deja a la amo Quedar mal Todo el puto día igual Vale Otra tontería El juego de Bluehall PlayerUnknown's Battleground Ha roto todos los registros Este año Y se ha colado Entre los más jugados Y vistos Junto a titanes Como Dota 2 League of Legends Y se está posicionando Como un eSport Muy interesante Ahora bien ¿Conseguirá meter Xbox One En los eSports? Este terreno Está reservado a PS4 Y sobre todo PC Yo hago la pausa aquí Porque digo Así que los eSports Ahora son cosa De Playstation 4 En serio Soy de los que piensa Que los eSports Son de Dota League of Legends Overwatch Starcraft 2 Counter Strike Go Los eSports No son de una consola No son de una plataforma Son de los juegos Y de los jugadores Los deportes electrónicos No obedecen a una plataforma Y si Se juegan juegos Como Street Fighter V En Play 4 En Play 4 Básicamente Será porque es más cómodo Que llevar un montón De ordenadores No No Me hace mucha gracia Porque además De hecho es más Los eSports Básicamente son de PC Porque los juegos Porque los juegos más Tochos de los deportes Electrónicos Son de PC Así que en fin Que el zoquete Que escribe esta mierda De artículo Diga que ese terreno Está reservado a Play 4 Es como Ay chaval Si soy tu jefe Vas a la puta calle Hoy No acabas Ni el día Chaval Es en plan Mira Te coges la puertecica Y te largas Porque eres un imbécil Y escribir esta mierda Nos da mala fama A la revista Es que es de cajón Tío Pero como que reservado Play Ay Dios mío Las tonterías Que hay que leer Y luego encima Te dice Viendo competiciones En la consola de Microsoft Solo en Halo Gear Software Y algún torneo De Raven 6 Bueno Voy a seguir Tu artículo de mierda Halo Gear Software Son exclusivos Son títulos suyos Si tiene competiciones De los eSports Con eso ya va Bastante bien ¿No? Porque ¿Qué título exclusivo De Playstation 4 Dices que es el que aplasta En los deportes electrónicos? ¿Cuál Es ese título exclusivo De Playstation 4 Que aplasta? Bueno ¿Eh? Correremos un tupido velo En fin Lamentable Vale Hobby Consolas Que sigue haciendo cosas guays Le dio por sacar un ¿Os acordáis de aquello De cómo capturar Gameplays en Switch? Que era Conectándole a una capturadora Bien Hobby Consolas Grande Hobby Consolas Y luego estaba ¿Cómo enchufar tu Playstation 4 Internet? Con el cable Podéis buscar el vídeo Está en mi canal Es muy divertido Te dicen que es importante Que el router Este cerca de la consola O que el cable Sea muy largo Si está lejos Es Majestuoso Pues ahora han hecho Guía rápida De cómo conectar Play 4 Y Play 4 Pro Para empezar a jugar Y básicamente es enchufarla Y Decirle de qué país eres Y Muy triste Muy triste Ah sí Y además Se han vuelto Adivinos Y han hecho una serie De artículos En plan Los mejores juegos De acción y aventura De 2018 ¿2018? Yo estoy grabando esto A día 7 ¿Vas a hablar de los juegos Que han salido en 7 días? O Pues no Se tira en el moco Con todo lo que haya Anunciado Pero entonces pon Juegos de acción y aventura Para 2018 No pongas los mejores ¿Qué mejores? Pero si no han salido Si no sabemos nada Quizá Los más interesantes Juegos de acción y aventura Para 2018 ¿Qué tal? ¿Qué tal un titular Que no sea una tontería suprema? Complicadísimo También Neil Duckman Confirma Que la escena Del primer tráiler De The Last of Us Parte 2 No tiene nada que ver Con el juego Básicamente Pero dio para un montón De titulares ¿Eh? Habrá muerto Joel ¿Qué hace él y allí Tocando la guitarra ensangrentada? ¿Qué quiere decir? Los fans analizan Frame a frame Pues que es un tráiler Es gracioso porque no soy el único Que lo sabía Lo sabía todo el mundo Es un tráiler Es un tráiler Y ya Pero bueno Tenemos Sí Michael Michael Paster Michael Paster El Paster este Que es un analista De Wall Street Que ya lo hemos nombrado Alguna otra vez Porque es como En fin También es para tirarlo Por un barranco ¿Vale? Todo vestido blanco Y es que Habló sobre el precio De Xbox One X Y Del futuro Y lo que dijo El Hombrecillo este Es que No compráramos Xbox One X Porque si comprábamos Xbox One X A 500 euros Que vale Las consolas del futuro Serían más caras Porque las compañías Verían que se puede vender A 500 Pero que si no Se vendía a 500 En el futuro Las consolas serían más baratas Me encanta Mira que esto lo piense Cualquier Es cagarrucia O por ahí Pero que lo diga Un analista De Wall Street Que se supone Que te dedicas a esto Tío Es como ¿En serio? O sea ¿Tú crees que simplemente Si no se venden Las consolas Van a ser más baratas En el futuro? Y no es por nada Pero los 500 pavos De la One X Están perfectamente justificados Bueno Buenas noticias Para los usuarios De Playstation Entre los que me incluyo La verdad Y es que Parece ser Que por fin En 2018 Van Van a conseguir La La enorme El enorme logro ¿Vale? De poder cambiarle El nombre A las personas A los usuarios Porque aunque Los juegos de móviles Lo hagan Y la mayoría De los juegos Of the world Lo hagan De siempre Resulta que Estos Hasta ahora No eran capaces De que te cambiaras El nombre En el network De hecho Llegaron ellos mismos A decir Que no sabían Si eso Podrían hacerlo Alguna vez Lo cual era lamentable Entonces ahora Dicen que Parece ser Que en 2018 Ya te podrás Cambiar el nombre No está mal Van años Y luego Pues bueno Noticias de estas Que sacan las típicas Páginas de Play Para darse bombo Porque Porque si Creo que es En una especie De cena De fin de año De accionistas Una movida Estas de final de año De la compañía Bioware Se veía una foto De estas Que está todo el mundo Allí de fiesta Tal no sé qué Y se veía al fondo Muy al fondo Se veía un stand En el que ponía Anthem VR Podría ser cualquier cosa Una pequeña experiencia De realidad virtual Relacionada con el juego De Anthem O lo que sea Pero Toda la prensa Decidió poner Como rumor Anthem Podría ser compatible Con Playstation VR O no O no O no Y es que a veces A la gente Se le olvida Que Oculus Rift existe Que existe HTC Vive Que son mucho más Potentes Voy a poner las comillas Para que no haya enfados Siempre y cuando tengan Un ordenador detrás Que lo secunde Pero en principio Son mucho más potentes Anthem No es un juego Precisamente Que tenga pinta De que vaya a ser Tercer mundista De hecho Apunta maneras Y muchas Todos lo sabéis Es ese juego De los robots Tan guapo Que se vio al final De la presentación De Xbox One En el E3 Y tal ¿Os suena? Bueno Entonces Pensar que Porque pone Anthem VR Va a ser para Las Playstation VR Es como Wow Es como Barrer para casa Porque sí Y bueno Tonto noticia Donde las haya Si queréis hacer Una página de videojuegos Podéis publicar Este tipo de Tonto noticias Que son El pack El pack de Nintendo Switch Más Super Mario Odyssey Arrasó A Xbox One X En su lanzamiento En Japón Qué raro En Japón Nintendo y Mario Ganándole a Microsoft En Japón Wow 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 Qué noticia Dios mío Esta noticia Me la voy a imprimir Me voy a hacer un marco Y me la voy a poner Me la voy a poner Por aquí detrás Porque es una noticia Tan importante Que quiero que la tengamos Presente todos los días Del año Que Nintendo Vende más que Microsoft En Japón 10 de 10 Impresionante Joder Bueno Playstation 4 Pro Ha mostrado Un Bueno No sé por qué poner Pro Pero bueno Ha salido un tráiler De Juegos Que se van a lanzar En 2018 Aparentemente Creo recordar Que en Japón Vale Y ha pasado algo gracioso Y es que el Spiderman Y el Days Gone No salen en el tráiler No necesariamente Quiere decir Que no vayan a salir Pero es muy raro Eh Otra cosa Es que Sony Ya En Estados Unidos Desde hace unos meses Permite ganar Digamos Créditos digitales Para juegos Por trofeos Que te desbloquees Vale Me parece bien Me parece guay Es una cosa que tal Que quiero decir Lo que me hace gracia Es que en las noticias No hablen en ningún momento De que Sony Por fin se sube al carro De dar algún tipo De remuneración Por los trofeos Y lo digo porque Steam Steam lo hace O sea puedes vender Los cromos Esos que te sacas Microsoft lo hace Que creo que son Cada 5.000 puntos De logro Te dan 5 euros O algo así En tu cuenta De todas formas Si por H o por B Es menos O es más O es lo que sea Ya os lo confirmaré Que intentaré ponerlo Por aquí Y me hace gracia Porque la noticia No lo comenta Cuando Si ellos tienen algo Y otro Lo pone Siempre Te vienen a decir Que Sony ya lo hacía Uy que chapa Y esto Una durísima crítica Que hago contra Ubisoft O sea Me parece muy bien Que te quieras dar publicidad Con chorradas Porque la noticia Ubisoft cambia La ejecución De la Valkiria De For Honor Para evitar La polémica La polémica Porque la Valkiria Atravesaba un tío Y el tío al caer Se le apoyaba en el pecho Y claro Pues están ahí Las berzas de la Valkiria Y el tío Como en plan Lo siento Y la tía Le metía un patadón En los huevos Cuando yo lo vi La verdad es que Ni siquiera Ni siquiera me di cuenta De que le hubiera echado Las manos a las berzas A la Valkiria Como es un tío Al que lo acaban De atravesar Con una lanza Y cae desplomado Al suelo Y se apoya Sin su enemigo Pues es que no me di cuenta Lo que sí que me di cuenta Es de que le daba Una patada en los huevos Y pensé que eso Era lo de la polémica Porque claro Que hace una guerrera Una pedazo de guerrera Como una Valkiria Recurriendo a algo tan mediocre Como darle una patada En los huevos Al enemigo Que es muy triste Sobre todo porque Dudo mucho Que la ejecución cambie Cuando se lo haces A una mujer Con lo que la patada Allí ya no tendría La misma validez Y bueno No sé Que eso queda mal Y resulta que luego veo La versión nueva Y en la versión nueva Pues digo No entiendo Le sigue dando la patada Ah Tuve que leerlo Y verla varias veces Para darme cuenta De que cuando él se desploma Ella pone el escudo delante El otro se agarra de su escudo Y entonces la tía Lo suelta Y le mete un patadón En lugar de quitarle Las manos de las berzas Me hace bastante gracia El tema por eso O sea La polémica Es que le tocaba las tetas La polémica No es que una Valkiria Que se supone Que debería representar Un poco Una especie de élite De mujer guerrera Use algo tan ruin Como una patada en los huevos Que haga lo que quiera Ubisoft Yo personalmente No estaría contento Y bueno Pues eso es lo que Tenemos por aquí No tengo Ninguna otra noticia Que comentar Ya llevo media hora Dándoos la chapa En fin De todas formas Lo he dicho Quedaos con varias historietas Va a volver a haber Vídeos de noticias En el canal Voy a tener directos En Mixer De los que intentaré después Intentaré ir capturándolos A la vez con el PC Para luego poder subiros A lo mejor Pequeños resúmenes Comentarios sobre títulos Que voy jugando y demás Y que sepáis que En los directos de Mixer Tendré el chat Puesto en un lado Para que cualquiera Que conecte Pueda preguntarme Lo que quiera A tiempo real Porque Mixer Lo bueno que tiene Es que tiene un delay Como de un segundo En la retransmisión Así que lo que preguntéis Me va a llegar directamente ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Eso A lo largo de esta semana Se irán haciendo Si no lo estrenamos Esta tarde Directamente el Spartanillo Eso ya Lo veremos Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!